Yo soy rey como líder, pa' ti mamacita A todos dice que no, pero una noche de esas locas Se acercó a mi boca y me besó Se convirtió en mi delirio, ella es mi castigo, mi prisión Y ahora la traigo loca, y yo loco con ella Espero el fin de semana pa' verla a nadie se apaga Se le sirve otro trago que no fuimos hasta el amanecer Una locura ya pa' Se le sirve otro trago que no fuimos hasta el amanecer Una locura, bebé, ella es la más bonita de las más bonitas Y tú de bobo, piensas que ella anda solita Te llenas el WhatsApp de caritas, pero anda conmigo si la necesitas Y es que ella quiere conmigo, pasar las noches conmigo Aunque la buscan lo que ella busca, solo lo encuentra conmigo Y es que ella quiere conmigo, pasar las noches conmigo Aunque la busca lo que ella busca, solo lo encuentra conmigo Y apagó el cel, sirvió otro trago que no fuimos hasta el amanecer Yeah, una locura Y apagó el cel, sirvió otro trago que no fuimos hasta el amanecer Yeah, una locura En mi cama, amaneció soñando sobre mi almohada Y despertó en mis brazos cobijada Y cuando tú quieras me llamas Para que encendamos la llama Tú eres bienvenida en mi cama Yeah, aprovecha el fin de semana y no te quedes con las ganas A todos dicen que no Pero una noche de esas locas se acercó a mi boca y me besó Se convirtió en mi delirio, ella es mi castigo, mi prisión Y ahora la traigo loca y yo loco con ella Espero el fin de semana pa' verla en la vista Y apagó el cel, sirvió otro trago que no fuimos hasta el amanecer Yeah, una locura Soy Reiko, el líder, eh, eh, que no se te olvide Respecto de Max Man, it's a primera Nala Marce, Dragoa, Gios Y ahora la traigo loca y yo loco con ella Con ella, bebé Bebé